La Serie A, hasta la de Francia, brother, es mejor que cualquiera de Argentina, que Brasil ahora mismo, por favor. Muchachos, esto va a traer cola y es algo que siempre he dicho, de que las ligas de Europa son infinitamente superiores a las de LATAM. Vamos a ver Maldini por qué explica esto, qué dice al respecto y por qué las ligas de LATAM, que es el título, son peores que las europeas. Venga, la de para allá, dentro vídeo. Una pregunta que a veces me viene a la cabeza, con el nivel de las ligas, ¿no? ¿Por qué las ligas, por ejemplo, de países como Centroamérica, Suramérica, con jugadores potentísimos que acaban siendo estrellas mundiales, nunca han conseguido estar al nivel de Europa? ¿Cuál es el problema? Bueno, el principal problema es que los jugadores se van muy jóvenes. ¿Eso es un tema económico, entonces? Es un tema económico, se van muy jóvenes. ¿Puramente económico, no? Sí, eso es algo relativamente reciente. O sea, por ejemplo, ahora que se está jugando el Mundial de Clubes, los últimos 10 Mundiales del Clubes los ha ganado el equipo europeo, los últimos 10. Y en 5 de los 10, el equipo de Sudamérica no ha llegado a la final. Ha perdido contra el equipo de Centroamérica, como Tigres pasó, o contra el equipo de Casablanca. La diferencia se está acrecentando porque los jugadores salen cada vez más jóvenes. Pero hace unos años, hace 18 años, Boca era un equipo poderosísimo a nivel mundial. Y River, y Palmeiras, y Corinthians, y Flamengo. ¿Eran equipos que podrían haber competido al maxísimo nivel en Europa? Sí, claro. De hecho, en la Copa Intercontinental, durante muchísimo... Ni de puta coña. Aquí te puede mentir la película de que no. Pero Boca Juniors en su momento, tal, esto y lo otro. Ni de puta coña, brother. O sea, ni el mejor Boca podría competir al... No voy a decir el peor Madrid, pero al Madrid promedio o al Barça promedio. No lo podría competir. ¿En su tiempo? No. ¿El prime de Boca? No. Ni de puta coña. Y estamos hablando de Boca, que ya es una excepcionalidad, que tal, que no sé qué. Pues es un equipo grandioso. ¿Ok? Pero es que me costaría decir 10 equipos, 10 equipos, mejor que Arsenal, que United, hablo a nivel histórico, que Barcelona, que Valencia, te voy a decir ya, que Valencia, que Villarreal siendo un pueblo, la Roma, Lazio, o sea, Bayern de Muniz, Borussia Dortmund. El fútbol europeo está a otro nivel. Y evidentemente, evidentemente, la motivación y la pretensión económica existen, porque todos quieren escapar del Atam. Ahora bien, el prestigio de ganar una Champions nunca va a ser equiparable a una Libertadores. ¿Ok? Nunca, brother. Ganar una liga en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, no tiene ni punto de comparación de ganar una de Argentina, una de Brasil, una de Uruguay, una de... ¡Me da igual! ¡Me da igual, bro! ¿Por qué salen tan jóvenes? Sí, por el dinero, pero también por el hambre de títulos. Tú quieres triunfar en Europa porque está el mejor fútbol, el más competitivo. La única liga decente a nivel mundial es la Premier, corta. ¿Pero qué dices, bro? ¿La Serie A? Hasta la de Francia, brother. Es mejor que cualquiera de Argentina, que Brasil ahora mismo. Por favor. Hasta la de Diverse, tío. Por favor. Estamos hablando. La liga de España, la liga de Italia, la liga de Alemania, la liga de Francia. A nivel mundial. Claro. A nivel mundial. Si los sueldos fueran iguales en la Serie A, corta. Yo creo que sí. La gran mayoría se seguirían yendo. A excepción de jugadores buque insignia. Capitanes. Like Francesco Totti. Mano, por favor. Acaba de decir que la de Francia es mejor que la de Argentina. Evidentemente. Obvio. Obvio que la liga de Francia es mejor que la de Argentina. El pique de Lyon, el pique de Marsella. Dantes. PSG, por razones obvias. Hay un montón de equipos superhistóricos, brother. Históricos y buenos. Lo que pasa es que no es una liga que es equiparable a la Premier, por ejemplo. ¿Ok? Porque la liga argentina, primo. Que vamos a jugar contra Vélez. Contra Rosario Central. No sé, bro. Hay un montón de diferencias. ¿En Europa? Sí, claro. De hecho, en la Copa Intercontinental, durante muchísimos años, ganaba el equipo sudamericano, el equipo europeo. Por ejemplo, el Flamengo le ha ganado el Liverpool en los años 80. El Nacional le ha ganado el Nottingham Forest. Es que era prácticamente, casi te diría que el favorito del equipo sudamericano. En los años 80 y 90. Luego ya fue cambiando a Argentino y Juventus le ganó la Juventus. No, perdió por penaltis. Perdió por penaltis. Pero fue un partido muy parejo. Habla de equipos brasileños. Y ahora prácticamente parece impensable que le pueda ganar. Ahora va a jugar Fluminense con el City. Pues puede ganar Fluminense. Pero muy favorito el Manchester City. ¿Cuánto le ha metido el City? ¿Cuatro? ¿Cuatro, no? Mejor equipo. Ahora mismo no hay ningún equipo al otro lado del charco que esté al nivel de los mejores equipos de Europa. O sea, yo creo que al otro lado del charco yo no te podría decir un equipo ahora mismo que en estos octavos de Champions se diera favorito. A lo mejor contra el Copenhague sí, pero contra los equipos que hemos metido en cuartos de final, ninguno. Favorito ninguno, ¿eh? Ninguno. ¿Qué va? Ninguno, ninguno. Es un tema eso de económico y de jugadores que se van. Sí, porque se van jugadores muy jóvenes y lo que vuelven son jugadores muy veteranos. Entonces ves jugadores que están triunfando ya muy veteranos que están jugando otra vez en Sudamérica. ¿Pero por qué? Aparte del dinero. Mano, hay que ganar una puta Champions. Las mejores ligas están allí. ¿Qué se van a quedar en la liga de su país? Marcelo, que es un muy buen jugador. Claro, Marcelo se ha ido ya en los últimos años. Marcelo, el Madrid ya no jugaba. No. Claro. Pero no jugaba nada. Y es una estrella del Fluminense, campeón de América, campeón de la Copa Libertadores. O Felipe Melo, ¿te acuerdas de Felipe Melo? Sí, igual. Ahí está jugando todavía. O Gans, ¿te acuerdas de Gans? O que juega en el Serie A, ahí está jugando en Fluminense. O sea, son jugadores que en Europa no podrían jugar. En los grandes, vamos. Claro, en los grandes equipos donde ellos estaban antes, de equipos donde eran jugadores importantes. Claro, claro. Y ahí sí que son jugadores súper importantes. Súper importantes. Y de buen nivel. De buen nivel, sí. Con la edad que tengan. Yo no estoy de todo de acuerdo. A ver qué dice en los comentarios. Hasta los 90 solo podían haber tres extranjeros porque cuando cambió esa liga europea resolvieron los talentos de Sudamérica. Ojo ese factor, ¿eh? Muy simple. Nos falta plata y también por la nefasta dirigencia que han destruido en nuestras ligas. Eso también, obvio. Eso también. Evidentemente no es lo mismo jugar. Que también aquí hay corrupción, ¿eh? En todos los lados. Pero no es lo mismo jugar en Argentina. Dos palabras. Plata y corrupción. Ambas muy relacionadas. También. Eso estoy de acuerdo. O sea, la gestión y el tema de plata, obvio. Pero creo que también está el punto este... Que nadie habla de ello. De prestigio, brother. Yo es algo que de verdad no... No me explico. O sea, ¿cómo no vas a hablar de prestigio, relevancia y de renombre? Si te vienes a jugar a los mejores estadios. A las mejores ligas. O sea, tú le preguntas a la gente normalmente y te van a decir... Te van a decir de qué equipo eres. A cualquier tío del mundo le pregunta de qué equipo eres y te va a decir del Madrid o del Barça. ¿Entiendes? Quitando el ámbito nacional. Te hablan de Real Madrid y de Barça. Y hay jugadores que han nacido y quieren jugar en esos dos equipos. En uno o en el otro. Yo soy del Real Madrid y siempre quiero jugar de pequeño. Mi sueño es jugar en el Real Madrid. No te dicen jugar en el Fluminense. ¿Entiendes? O en el Rosario Central. ¿Qué cojones? ¿Qué prefieres? ¿Ven un Clásico Europeo a la final del Libertadores? Claro. No sé. Creo que es muy obvio. Pero como que la gente trata de no hablarlo porque se sienten pequeños al lado del fútbol europeo. ¿Sabes? Como plan... No es total. Yo creo que si tuvieran la posibilidad del mismo pago la gente seguiría prefiriendo ir a Europa. Yo quiero jugar donde ha jugado Cristiano Ronaldo, brother. ¿Dónde ha jugado Cavani? ¿Qué cojones? Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tener una palma en la calle y nos vemos en el siguiente vídeo. Se os pide en el video de un besado. Pa.